Muy buenas, inquietas e inquietos de los cómics, incluso con el Code of Authority. O mejor dicho, a pesar de este, tenemos multitud de abusos que han sufrido los héroes y heroínas de los cómics. Resulta curioso muchos de ellos, como el caso de Charles Xavier, que te relataré más adelante. Así que quédate conmigo hasta el final, que comenzamos. Algo que cabe resaltar es el tipo de abuso y su expresión en el cómic dependiendo de la editorial. Así podemos encontrar abusos muy carnales y explícitos en DC Comics o E-mails, como la violinización de Barbara Gordon, con escenas muy violentas gráficamente hablando, con el recato de una obra, claro está, de 1989, como fue la broma asesina. Y abusos menos explícitos y más mentales que engloban los abusos y juegos de poder que en la mayoría de los casos nos ofreció Marvel Comics, como el caso de Thor en Avengers 219, por ejemplo. En muchos casos, escenas que, sin ser explícitas, llegaban a ofrecer situaciones realmente perturbadoras. Otro de estos casos clásicos y explícitos, aunque en otra editorial, fue en E-mails, donde en el número 110 de Invincible, la viltrumita Anissa somete al protagonista, algo que realmente me cuestiono si saldrá en la serie de animación, y que ya dentro de la Modern Age no tuvo que disimular por la presencia del Code, ya que había perdido todo su poder e influencia en los cómics. Un caso con trampa, ya que el cómic es de orientación didáctico-preventiva, y estuvo construido con la colaboración del Comité Nacional para la Prevención del Abuso Infantil de Estados Unidos en el año 1984, la edición de Spider-Man and Power Pack número 1. Allí encontraremos a un Peter Parker rescatando a un pequeño vecino de una cuidadora abusadora, un cómic que pretendía decir a los niños qué hacer si se encontraban ante estos casos, mostrándonos un Peter abusado. Como os decía, los casos de DC Comics suelen ser más carnales, más viscerales, tales así que podemos encontrar una Batwoman sometida a la voluntad y poderes de Nocturna, para después, y para sorpresa de todos, saber que las víctimas de Nocturna no harían algo que fuera en contra de la moralidad más básica, dejando entrever que los héroes pueden ser más depravados de lo que ellos mismos piensan de sí mismos. Como contrapunto a esto, en Avengers 200 podemos encontrar como Carol Danvers fue violinizada por su hijo y dio a luz a su propio violinizador, un episodio absolutamente perturbador, que ya los propios Vengadores serían partícipes de ello, dejando que Carol se fuera con él y celebraran, entre comillemos esto, dicho nacimiento. Un episodio muy, muy oscuro que el propio Chris Claremont criticaría a posteriori en el regreso de la Capitana Marvel, en el anual 10, donde además es la primera aparición de Roach. Otra buena representación de que DC siempre apostó por algo más visceral fueron los casos de Sue Dibny, esposa de Longate Man, en la saga Crisis de Identidad, que fue violinizada en la sede espacial de la Liga de la Justicia por el Dr. Light y que sin ser explícito per se, muestra imágenes muy perturbadoras. Y la escena de violinización de Watchmen, cuando el comediante somete a justicia encapuchada, dos escenas bastante crudas, a mí la versión de Schneider en la película, pues si digo la verdad, no me gustó demasiado. Y como contrapunto, tenemos en Marvel a Jessica Jones, que es secuestrada por Kilgrave, el hombre púrpura, y obligada a seguir sus órdenes, puesto que la somete a su control mental. Nunca llegaría a ser violinizada, como ella misma explica en Luke Cage a lo largo de Lo oculto de Bendis y Gaidos de 2004, aunque en su versión televisiva, Jessica Jones sí que afirma que Kilgrave la violinizó. La comparativa de Marvel Comics y DC Comics y los abusos de poder en el caso de Marvel y estas imágenes más brutales y carnales en el caso de DC, es quizá lo que al lector le deja un sabor de boca de una visión más adulta en las líneas de DC Comics o su línea más adulta, Vértigo, y más family-friendly en Marvel. Aunque, como dije, es solo una sensación, ya que en Marvel podemos encontrar casos realmente perturbadores, como en el X-Men and Micronauts número 4 de 1984, donde aún en la edad de bronce de los cómics podemos encontrar como un poseído Charles Xavier le provoca múltiples orgasmos involuntarios a una de sus alumnas, Daniel Munstar, y que, pese a lo perturbador del asunto, pasó el Code of Authority. Como dije, casos en los que podemos ver toda esta violencia más explícita abundan más en DC Comics que en Marvel, el secuestro y violinización y descuartizamiento del hijo de Deathshot es un claro ejemplo que acaba con el enfrentamiento cara a cara con el propio Deathshot y cómo el abusador es asesinado, o debería decir de manera más concreta, ajusticiado por éste. El caso de Dick Grayson también es más carnal, aunque menos violento, al menos en mis imágenes. Mientras tanto, en Marvel, como dije, la cosa era más light visualmente hablando, aunque igual o más contundente argumentalmente. Así podemos encontrar a la única persona que podía parir a la prole de Hulk en Old Man Logan, que es, como no podría ser de otra manera, su propia prima, Sea Hulk. Marvel, como no, también nos ofrecería escenas más explícitas, aunque más recatadas que DC y fuera de su línea de Comics Book. Tendríamos que acudir a las revistas tipo Magazine, que era una buena forma de saltarse el Code of Authority, tenéis un vídeo al respecto pinchando en la esquina, como el caso de Cool and the Barbarians, en el número 3, para ver la violinización y asesinato de toda la familia de Red Sonja, como no, en un glorioso blanco y negro típico de las revistas de la época. Estos son solo algunos casos para ejemplificar las diferentes formas de interpretar y, sobre todo, exponer gráficamente este tipo de abusos por parte de las diferentes editoriales. Y la conclusión, yo creo que es clara, Marvel siempre ha sido algo más descafeinada gráficamente, aunque tan contundente o más, que de Ceu y Maze en su contenido. Seguro que a ti se te ocurren más casos, déjamelos en comentarios con tu opinión al respecto, dale al like si es que te ha gustado el vídeo, y suscríbete y enchufa la campanita si quieres más de este contenido, que eso siempre ayuda a que lo siga generando, y además es gratis. Nada más. Espero que os haya gustado. Adiós. ¡Gracias!